La idea de la charla fue mostrar un poco cómo se están comportando los mercados, tanto el mercado interno y el mercado internacional. Cuáles son los retos y oportunidades que surgen ahí, sobre todo a raíz de nuevos hábitos de consumo, nuevas tendencias alimentarias, nuevos estilos de vida. Y dentro de los retos, obviamente, ahí aparecen algunos actores que antes no estaban. El activismo cobra cada vez más fuerza, en donde plantea o cuestiona muchas veces, tanto desde lo ambiental, tanto desde la salud o desde el maltrato animal, la producción de carne vacuna, ¿no es cierto? Cuando vos decís, bueno, a ver, ¿cómo enfrentás lo que pueda llegar a decir un influencer, que por ahí es muy popular y tiene muchos seguidores, pero que verdaderamente no tiene autoridad para hablar de cómo se produce, por ejemplo, en un filo como el que estamos presentes en estos momentos, ¿no es cierto? Esa credibilidad en base a datos y a ciencia hay que ponerla sobre la mesa. Igual, como yo comentaba, no hay que desechar y al contrario, hay que trabajar mucho en el vínculo emocional con los más jóvenes, porque es cierto que hay que trabajar en buscar más empatía, en hablar de los temas que más le preocupan a los más jóvenes, trabajar con sus hobbies, trabajar con sus intereses, sus preocupaciones. Vos tenés hoy en Argentina aproximadamente un 7% de la población que es vegana o vegetariana, tenés casi un 30% de la población que es flexitariana, es decir, si bien comen de todo, están dejando de comer productos cárnicos, no solo carne vacuna, sino otros productos cárnicos, y el resto es obviamente una población culturalmente carnívora como la argentina. Las estadísticas te muestran que esto viene en crecimiento, por ahí de manera gradual, pero se viene dando. Pero sí nos interesa llegar a esa gente que está en el medio, que está por ahí dudando, ¿y cómo se produce carne argentina? ¿Es buena para la salud o no es buena? ¿Cómo tratan a los animales? En fin, y bueno, y para eso uno dice, bueno, tenemos ciencia, tenemos argumentos para defender o decir la verdad de cómo se produce acá. Y si los tenemos, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el INTA en el desarrollo de protocolos de bienestar animal. Y en el caso de una conducta alimentaria ordenada, balanceada, el equilibrio es la palabra clave. Nosotros promocionamos carne y cuando ustedes vean las fotografías o los videos, siempre van a ver a la carne acompañada de vegetales, o de una ensalada, o unas papas fritas, pero siempre vamos a hablar de un equilibrio. Es raro que encuentren una publicidad o una fotografía o un video de carne sola. Ese equilibrio hay que transmitirlo, y me parece que la gente lo está entendiendo de esta manera.